Bola de cebo de Guy de Maupassant Durante muchos días consecutivos pasaron por la ciudad restos del ejército derrotado. Más que tropas regulares, parecían hordas en dispersión. Los soldados llevaban las barbas crecidas y sucias, los uniformes hechos jirones, y llegaban con apariencia de cansancio, sin bandera, sin disciplina. Todos parecían abrumados y derrengados, incapaces de concebir una idea o de tomar una resolución. Andaba solo por costumbre y caían muertos de fatiga en cuanto se paraban. Los más eran movilizados, hombres pacíficos, muchos de los cuales no hicieron otra cosa en el mundo que disfrutar de sus rentas y los abrumaba el peso del fusil. Otros eran jóvenes voluntarios impresionables, prontos al terror y al entusiasmo, dispuestos fácilmente a huir o a cometer. Y mezclados con ellos, iban algunos veteranos aguerridos, restos de una división destrozada en un terrible combate, artilleros de uniforme oscuro, alineados con reclutas de varias procedencias, entre los cuales aparecía el brillante casco de algún dragón tardo en el andar, que seguía difícilmente la marcha ligera de los infantes. Compañías de francotiradores, bautizados con epítetos heroicos, los vengadores de la derrota, los ciudadanos de la tumba, los compañeros de la muerte, aparecían a su vez con aspecto de fascinerosos, capitaneados por antiguos almacenistas de paños o de cereales, convertidos en jefes gracias a su dinero, cuando no al tamaño de las guías de sus bigotes. Cargados de armas, de abrigos y de galones, que hablaban con voz campanuda, proyectaban planes de campaña y pretendían ser los únicos cimientos, el único sostén de Francia agonizante, cuyo peso moral gravitaba por entero sobre sus hombros de fanfarrones, a la vez que se mostraban temerosos de sus mismos soldados, gentes del bronce, muchos de ellos valientes y también forajidos y truanes. Por entonces se dijo que los prusianos iban a entrar en Rouen. La Guardia Nacional, que desde dos meses atrás practicaba con gran lujo de precauciones, prudentes reconocimientos en los bosques vecinos, fusilando a veces a sus propios sentinelas y aprestándose al combate cuando un conejo hacía crujir la hojarasca, se retiró a sus hogares. Las armas, los uniformes, todos los mortíferos arreos que hasta entonces derramaron el terror sobre las carreteras nacionales, entre leguas a la redonda, desaparecieron de repente. Los últimos soldados franceses acababan de atravesar el Sena buscando el camino de Pont-au-de-Mer por Saint-Severt y Bougachart, y su general iba tras ellos entre dos de sus ayudantes, a pie, desalentado porque no podía intentar nada con jirones de un ejército deshecho y enloquecido por el terrible desastre de un pueblo acostumbrado a vencer y al presente vencido, sin gloria ni desquite, a pesar de su bravura legendaria. Una calma profunda, una terrible y silenciosa inquietud, abrumaron a la población. Muchos burgueses acomodados, entumecidos en el comercio, esperaban ansiosamente a los invasores con el temor de que juzgasen armas de combate un asador y un cuchillo de cocina. La vida se paralizó. Se cerraron las tiendas, las calles enmudecieron. De tarde en tarde, un transeúnte, acobardado por aquel mortal silencio, al deslizarse rápidamente, rozaba el revoco de las fachadas. La zozobra, la incertidumbre, hicieron al fin desear que llegase de una vez el invasor. En la tarde del día que siguió a la marcha de las tropas francesas, aparecieron algunos hulanos, sin que nadie se diese cuenta de cómo ni por dónde, y atravesaron a galope la ciudad. Luego, una masa negra se presentó por Santa Catalina, en tanto que otras dos oleadas de alemanes llegaba por los caminos alternos. Las vanguardias de los tres cuerpos se reunieron a una hora fija en la plaza del ayuntamiento, y por todas las calles próximas afluyó el ejército victorioso, desplegando sus batallones, que hacían resonar en el empedrado el compás de su paso rítmico y recio. Las voces de mando, chilladas guturalmente, repercutían a lo largo de los edificios que parecían muertos y abandonados, mientras que detrás de los postigos entornados, algunos ojos inquietos observaban a los invasores, dueños de la ciudad y de vidas, y haciendas por derecho de conquista. Los habitantes, a oscuras en sus vivencias, sentían la desesperación que producen los cataclismos, los grandes trastornos asoladores de la tierra, contra los cuales toda precaución y toda energía son estériles. La misma sensación se reproduce cada vez que se altera el orden establecido, cada vez que deja de existir la seguridad personal, y todo lo que protege las leyes de los hombres o de la naturaleza, se pone a merced de una brutalidad inconsciente y feroz. Un terremoto aplastando entre los escombros de las casas a todo el vecindario, un río desbordado que arrastra los cadáveres de los campesinos ahogados junto a los bueyes y las vigas de sus viviendas, o un ejército victorioso que acuchilla a los que se defienden, hace a los demás prisioneros, saquea en nombre de las armas vencedores y ofrenda sus preces a un dios. Al compás de los cañonazos. Son otros tantos azotes horribles que destruyen toda creencia en la eterna justicia, toda la confianza que nos han enseñado a tener en la protección del cielo y en el juicio humano. Se acercaba a cada puerta un grupo de alemanes y se alojaban en todas las casas. Después del triunfo, la ocupación. Los vencidos se veían obligados a mostrarse atentos con los vencedores. Al cabo de algunos días, y disipado ya el temor del principio, se restableció la calma. En muchas casas, un oficial prusiano compartía la mesa de una familia. Algunos, por cortesía o por tener sentimientos delicados, compadecían a los franceses y manifestaban que les repugnó verse obligados a tomar parte activa en la guerra. Se les agradecían esas demostraciones de aprecio pensando, además que alguna vez sería necesaria su protección. Con adulaciones, ¿acaso evitarían el trastorno y el gasto de más alojamientos? ¿A qué hubiera conducido herir a los poderosos de quienes dependían? Fuera más temerario que patriótico. Y la temeridad no es un defecto de los actuales burgueses de Rouen, como lo había sido en aquellos tiempos de heroicas defensas que glorificaron y dieron lustre a la ciudad. Se razonaba, escudándose para ello en la caballerosidad francesa, que no podía juzgarse un desdoro extremar dentro de casa las atenciones, mientras en público se manifestase cada cual poco diferente con el soldado extranjero. En la calle, como si no se conocieran, pero en casa era muy distinto y de tal modo le trataban que retenían todas las noches a su alemán de tertulia junto al hogar, en familia. La ciudad recobraba a poco a poco su plácido aspecto exterior. Los franceses no salían con frecuencia, pero los soldados prusianos transitaban por las calles a todas horas. Al fin y al cabo, los oficiales de úsares azules que arrastraban con arrogancia sus sables por aceras no demostraban a los humildes ciudadanos mayor desprecio del que les habían manifestado el año anterior los oficiales de cazadores franceses que frecuentaban los mismos cafés. Había, sin embargo, un algo especial en el ambiente. Algo sutil y desconocido, con atmósfera extraña e intolerable, como una peste difundida. La peste de la invasión. Esa peste saturaba las viviendas, las plazas públicas. Trocaba el sabor de los alimentos, produciendo la impresión sentida cuando se viaja lejos del propio país, entre bárbaras y amenazadoras tribus. Los vencedores exigían dinero, mucho dinero. Los habitantes pagaban sin chistar, eran ricos. Pero cuanto más opulento es el negociante normando, más le hace sufrir verse obligado a sacrificar una parte, por pequeña que sea, de su fortuna, poniéndola en manos de otro. A pesar de la sumisión aparente a dos o tres leguas de la ciudad, siguiendo el curso del río hacia Croisset, Diepedal o Bissart, los marineros y los pescadores con frecuencia sacaban del agua el cadáver de algún alemán abotagado, muerto de una cuchillada o de un garrotazo, con la cabeza aplastada por una piedra o lanzado al agua, de un empujón desde oscuras venganzas, salvajes y legítimas represalias, desconocidos heroísmos, ataques mudos, más peligrosos que las batallas campales y sin estruendo glorioso. Porque los odios que inspira el invasor arman siempre los brazos de algunos intrépidos resignados a morir por una idea. Pero como los vencedores, a pesar de haber sometido la ciudad a rigor de su disciplina inflexible, no habían cometido ninguna de las brutalidades que les atribuía y afirmaba su fama de crueles en el curso de su marcha triunfal, y se rehicieron los ánimos de los vencidos y la conveniencia del negocio, reinó de nuevo entre los comerciantes de la región. Algunos tenían planteados asuntos de importancia en el Havre, ocupado todavía por el ejército francés, y se propusieron hacer una intentona para llegar a ese puerto, yendo en coche a Diab, en donde podrían embarcar. Apoyados en la influencia de algunos oficiales alemanes a los que trataban amistosamente, obtuvieron del general un salvoconducto para el viaje. Así pues, se había prevenido una espaciosa diligencia de cuatro caballos para diez personas, previamente inscritas en el establecimiento de un alquilador de coches, y se fijó la salida para un martes muy temprano, con objeto de evitar la curiosidad y aglomeración de transeúntes. Días antes, las heladas habían endurecido ya la tierra, y el lunes, a eso de las tres, densos nubarrones empujados por un viento norte descargaron una tremenda nevada que duró toda la tarde y toda la noche. A eso de las cuatro y media de la madrugada, los viajeros se reunieron en el patio de la posada normanda, en cuyo lugar debían tomar la diligencia. Llegaban muertos de sueño y tiritaban de frío. Arrebujados en sus mantas de viaje. Apenas se distinguían en la oscuridad y la superposición de pesados abrigos daba el aspecto a todas aquellas personas de sacerdotes barrigudos vestidos con sus largas sotanas. Dos de los viajeros se reconocieron. Otro los abordó y hablaron. Voy con mi mujer, dijo uno. Y yo. El primero añadió. No pensamos volver a Rouen y si los prusianos se acercan a El Havre, nos embarcaremos para Inglaterra. Los tres eran de naturaleza semejante y sin duda. Por eso tenían aspiraciones idénticas. Aún estaba el coche sin enganchar. Un farolito llevado por un mozo de cuadra de cuando en cuando aparecía en una puerta oscura para desaparecer inmediatamente por otra. Los caballos herían con los cascos el suelo, produciendo un ruido amortiguado por la paja de sus camas y se oía una voz de hombre dirigiéndose a las bestias, a intervalos razonables o blasfemadora. Un ligero rumor de cascabeles anunciaba el manejo de los arneses, cuyo rumor se convirtió bien pronto en un tintineo claro y continuo, regulado por los movimientos de una bestia. Cesaba de pronto y volvía a producirse con una brusca sacudida, acompañado por el ruido seco de las herraduras al chocar en las piedras. Cerróse de golpe la puerta. Cesó todo ruido. Los burgueses helados ya no hablaban, permanecían inmóviles y rígidos. Una espesa cortina de copos blancos se desplegaba continuamente, abrillantada y temblorosa. Cubría la tierra, sumergiéndolo todo en una espuma helada, y sólo se oía en el profundo silencio de la ciudad el roce vago, inexplicable, tenue, de la nieve al caer. Sensación más que ruido, encruzamiento de átomos ligeros que parecen llenar el espacio, cubrir el mundo. El hombre reapareció con su linterna, tirando de un ronzal sujeto al morro de un rocín que le seguía de mala gana. Lo arrimó a la lanza, enganchó los tiros, dio varias vueltas en torno, asegurando los arneses. Todo lo hacía con una sola mano, sin dejar el farol que llevaba en la otra. Cuando iba de nuevo al establo para sacar la segunda bestia, reparó en los inmóviles viajeros blanqueados ya por la nieve, y les dijo, ¿Por qué no suben al coche y estarán resguardados al menos? Sin duda, no se les había ocurrido, y ante aquella invitación, se precipitaron a ocupar sus asientos. Los tres maridos instalaron a sus mujeres en la parte anterior y subieron. Enseguida, otras formas borrosas y arropadas fueron instalándose como podían, sin hablar ni una palabra. En el suelo del carruaje había una buena porción de paja en la cual se hundían los pies. Las señoras que habían entrado primero llevaban caloríferos de cobre con carbón químico, y mientras lo preparaban, charlaron a media voz, cambiaban impresiones acerca del buen resultado de aquellos aparatos y repetían cosas que de puros a vidas debieron tener olvidadas. Por fin, una vez enganchados en la diligencia seis rocines en vez de cuatro, porque las dificultades aumentaban con el mal tiempo, una voz desde el pescante preguntó, ¿Han subido ya todos? Otra contestó desde adentro, Sí, no falta ninguno. Y el coche se puso en marcha. Avanzaba lentamente a paso corto, las ruedas se hundían en la nieve, la caja entera crujía con sordos rechinamientos, los animales resbalaban, resollaban, humeaban, y el gigantesco látigo de mayoral restallaba sin reposo, volteaba en todos sentidos, enrollándose y desenrollándose como una delgada culebra y azotando bruscamente la grupa de algún caballo que se agarraba entonces mejor, gracias a un esfuerzo más grande. La claridad aumentaba imperceptiblemente. Aquellos ligeros copos que un viajero oculto natural de Rouen precisamente había comprado a una lluvia de algodón, luego dejaron de caer. Un resplandor amarillento se filtraba entre los nubarrones pesados y oscuros, bajo cuya sombra resaltaba más la resplandeciente blancura del campo donde aparecía ya una hielera de árboles cubiertos de blanquísima escarcha, ya una choza con una caperuza de nieve. A la triste claridad de la aurora lívida, los viajeros empezaron a mirarse curiosamente. Ocupando los mejores asientos de la parte anterior, dormitaban, uno frente a otro, el señor y la señora Lusot, almacenistas de vinos en la calle de Grand Porte. Antiguo dependiente de un vinatero, hizo fortuna continuando por su cuenta el negocio que había sido la ruina de su principal. Vendiendo barato un vino malísimo a los taberneros rurales, adquirió fama de pícaro redomado, y era un verdadero normando rebosante de astucia y jovialidad. Tanto como sus bribonadas, comentabanse también sus agudezas no siempre ocultas, y sus bromas de todo género. Nadie podía referirse a él sin añadir como un estribillo necesario, ese Lusot es insustituible. De poca estatura, realzaba con una barriga hinchada como un globo la pequeñez de su cuerpo, al que servía de remate una fasa revolada entre dos pastillas canosas. Alta, robusta, decidida, con mucha interesa en la voz y seguridad en sus juicios, su mujer era el orden, el cálculo aritmético de los negocios de la casa, mientras que Lusot atraía con su actividad bulliciosa. Junto a ellos, iban sentados en la diligencia, muy dignos como vástagos de una casta elegida, el señor Carré Lamandon y su esposa. Era el señor Carré Lamandon un hombre acaudalado, enriquecido en la industria algodonera, dueño de tres fábricas, caballero de la Legión de Honor y diputado provincial. Se mantuvo siempre contrario al imperio y capitaneaba un grupo de oposición tolerante, sin más objeto que hacerse valer sus condescendencias cerca del gobierno, al cual había combatido siempre con armas corteses, que así calificaba él mismo su política. La señora Carré Lamandon, mucho más joven que su marido, era el consuelo de los militares distinguidos, mozos y arrogantes que iban de guarnición a Rouen. Sentada junto a la señora de Lusot, menuda, bonita, envuelta en su abrigo de pieles, contemplaba con los ojos lastimosos el lamentable interior de la diligencia. Inmediatamente a ellos se hallaban instalados el conde y la condesa Herbert de Breville, descendientes de uno de los más nobles y antiguos linajes de Normandía. El conde, viejo aristócrata de Gallardo Continente, hacía lo posible para exagerar, con los artificios de su tocado, su natural semejanza con el rey Enrique IV, el cual, según una leyenda gloriosa de la familia, gozó dándole fruto de bendición a una señora de Breville, cuyo marido fue, por esta honra singular, nombrado conde y gobernador de provincia. Colega del señor de Carré Lamadon en la diputación provincial, representaba en el departamento al partido orleanista. Su enlace con la hija de un humilde consignatario de Nantes fue incomprensible y continuaba pareciendo misterioso. Pero como la condesa lució desde un principio aristocráticas maneras, recibiendo en su casa con una distinción que se hizo proverbial y hasta dio qué decir sobre si estuvo en relaciones amorosas con un hijo de Luis Felipe, agasajaronla mucho las damas de más noble alcurnia. Sus reuniones fueron las más brillantes y encopetadas, las únicas donde se conservaron tradiciones de rancia, etiqueta y en las cuales era difícil ser admitido. Las posesiones de los Brevilles producían, al decir de las gentes, unos 500.000 francos de renta. Por una casualidad imprevista, las señoras de aquellos tres caballeros acaudalados, representantes de la sociedad serena y fuerte, personas distinguidas y sensatas que veneran la religión y los principios se hallaban juntas a un mismo lado, cuyos otros asientos ocupaban dos monjas que sin cesar hacían correr entre sus dedos las cuentas de los rosarios, desgranando Padre Nuestros y Ave Marías. Una era vieja, con el rostro descarnado, carcomido por la viruela, como si hubiera recibido en plena faz una perdigonada. La otra, muy endeble, inclinaba sobre su pecho de tísica una cabeza primorosa y febril, consumida por la fe devorada de los mártires y de los iluminados. Frente a las monjas, un hombre y una mujer atraían todas las miradas. El hombre, muy conocido en todas partes, era Cornudet, fiero demócrata y terror de las gentes respetables. Hacía veinte años que salpicaba su barba rubia con la cerveza de todos los cafés populares. Había derrochado en francachelas una regular fortuna que le dejó su padre, antiguo confitero, y aguardaba con impaciencia el triunfo de la república para obtener al fin puesto merecido por los innumerables tragos que le impusieron sus ideas revolucionarias. El día 4 de septiembre, al caer el gobierno, a causa de un error o de una broma dispuesta intencionalmente, se creyó nombrado prefecto, pero al ir a tomar posesión del cargo, las ordenanzas de la prefectura y únicos empleados que allí quedaban se negaron a reconocer su autoridad y eso le contrarió hasta el punto de renunciar para siempre a sus ambiciones políticas. Buenazo, inofensivo y servicial, había organizado la defensa con ardor incomparable, haciendo abrir zanjas en las llanuras, talando las arboledas próximas, poniendo cepos en todos los caminos, y al aproximarse los invasores, orgulloso de su obra, se retiró más que a paso hacia la ciudad. Luego, sin duda supuso que su presencia sería más provechosa en el Javre, necesitado tal vez de nuevos atrincheramientos. La mujer que iba a su lado era una de las que llaman Galantes, famosa por su abultamiento prematuro, que le valió el sobrenombre de Bola de Cebo, de menos que mediana estatura, mantecosa, con las manos abotagadas y los dedos estrangulados en las falanges, como rosarios de salchichas gordas y enanas, con una piel suave y lustrosa, con un pecho enorme, rebosante, de tal modo complacía su frescura que muchos la deseaban porque les parecía su carne apetitosa. Su rostro era como manzanita colorada, como un capullo de amapola en el momento de reventar. Eran sus ojos negros, magníficos, velados por grandes pestañas y su boca provocativa, pequeña, húmeda, palpitante de besos, con unos dientecitos apretados, resplandecientes de blancura. Poseía también, a juicio de algunos, ciertas cualidades muy estimadas. En cuanto la reconocieron, las señoras que iban en la diligencia comenzaron a murmurar y las frases vergüenza pública, mujer prostituida. Todo fue pronunciado con tal descaro que le hicieron levantar la cabeza. Fijó en sus compañeros de viaje una mirada tan provocadora y arrogante que impuso de pronto silencio. Y todos bajaron la vista, excepto Luzon, en cuyos ojos asomaba más deseo reprimido que disgusto exaltado. Pronto la conversación se rehizo entre las tres damas cuya recíproca simpatía se aumentaba por instantes con la presencia de la moza, convirtiéndose casi en intimidad. Creíanse obligadas a estrecharse, a protegerse, a reunir su honradez de mujeres legales contra la vendedora de amor, contra la desvergonzada que ofrecía sus atractivos a cambio de algún dinero, porque el amor legal acostumbra ponerse muy fosco y malhumorado en presencia de un semejante libre. También los tres hombres, agrupados por sus instintos conservadores, en oposición a las ideas de Cornudet, hablaban de intereses con alardes fatuos y desdeñosos, ofensivos para los pobres. El conde Hubert hacía relación de las pérdidas que le ocasionaban los prusianos, las que sumarían las reces robadas y las cosechas abandonadas, con altivez de señorón, diez veces millonario, en cuya fortuna tantos desastres no lograban hacer mella. El señor Carré-Lamadon, precavido industrial, se había curado en salud enviando a Inglaterra seiscientos mil francos, una bicoca de que podía disponer en cualquier instante. Y Luson, dejaba ya vendido a la intendencia del ejército francés todo el vino de sus bodegas, de manera que le debía al Estado una suma de importancia que haría efectiva en el Javre. Se miraban los tres con benevolencia y agrado, aun cuando su cualidad era muy distinta. Los hermanaba el dinero, porque pertenecían los tres a la franc-masonería, de los pudientes que hacen sonar el oro al meter las manos en los bolsillos del pantalón. El coche avanzaba tan lentamente que a las diez de la mañana no había recorrido aún cuatro leguas. Se habían apeado varias veces los hombres para subir haciendo ejercicio algunas lomas. Comenzaron a intranquilizarse porque salieron con la idea de almorzar en totes y no era ya posible que llegaran hasta el anochecer. Miraban a lo lejos con ansia de adivinar una posada en la carretera cuando el coche se atascó en la nieve y estuvieron dos horas detenidos. Al aumentar el hambre perturbaba las inteligencias. Nadie podía socorrerlos porque la temida invasión de los prusianos y el paso del ejército francés habían hecho imposibles todas las industrias. Los caballeros corrían en busca de provisiones de cortijo acercándose a todos los que veían próximos a la carretera pero no pudieron conseguir ni un pedazo de pan absolutamente nada porque los campesinos desconfiados y ladinos ocultaban sus provisiones temerosos de que al pasar el ejército francés falto de víver escogiera cuanto encontrara. Era poco más de la una cuando Lusso anunció que sentía un gran vacío en el estómago. A todos los demás les ocurría otro tanto y la invencible necesidad manifestándose a cada instante con más fuerza hizo languidecer horriblemente las conversaciones imponiendo al fin un silencio absoluto. De cuando en cuando alguien bostezaba otro le seguía inmediatamente y todos cada uno conforme a su calidad su carácter su educación abría la boca escandalosa o disimuladamente cubriendo con la mano las fauces ansiosas que despedían un aliento de angustia. Bola de cebo se inclinó varias veces como si buscase alguna cosa debajo de sus faldas vacilaba un momento contemplando a sus compañeros de viaje luego se erguía tranquilamente los rostros palidecían y se crispaban por instantes Luzó aseguraba que pagaría mil francos por un jamoncito su esposa dio un respingo en señal de protesta pero al punto se calmó para la señora era un martirio la sola idea de un derroche y no comprendía que ni en broma se dijeran semejantes atrocidades la verdad la verdad es que me siento desmayado advirtió el conde cómo es posible que no se me ocurriera traer provisiones todos reflexionaban de un modo análogo Cornudet llevaba un frasquito de ron lo ofreció y rehusaron secamente pero Luzó menos aparatoso se decidió a beber unas gotas y al devolver el frasquito agradeció el obsequio con estas palabras al fin y al cabo calienta el estómago y distrae un poco el hambre reanimóse y propuso alegremente que ante la necesidad apremiante debían como los náufragos de la vieja canción comerse al más gordo esta broma en que se aludía muy directamente a bola de cebo pareció de mal gusto a los viajeros bien educados nadie la tomó en cuenta y solamente cornudet sonreía las dos monjas acabaron de mascullar oraciones y con las manos hundidas en sus anchurosas mangas permanecían inmóviles bajaban los ojos obstinadamente y sin duda ofrecían al cielo el sufrimiento que les enviaba por fin a las tres de la tarde mientras la diligencia atravesaba llanuras interminables y solitarias lejos de todo poblado bola de cebo se inclinó resueltamente para sacar de debajo del asiento una cesta tomó primero un plato de fina losa luego un vasito de plata y después una fiambrera donde había dos pollos asados ya en trozos y cubiertos de gelatina aún dejó en la cesta otros manjares y golosinas todo ello apetitoso y envuelto cuidadosamente pasteles queso frutas las provisiones dispuestas para un viaje de tres días con objeto de no comer en las posadas cuatro botellas asomaban el cuello entre los paquetes bola de cebo cogió un ala de pollo y se puso a comerla con mucha pulcritud sobre medio panecillo de los que llaman regencias en normandía el perfume de las viviendas estimulaba el apetito de los otros y agravaba la situación produciéndoles abundante saliva y contrayendo sus mandíbulas dolorosamente rayó en ferocidad el desprecio que a las viajeras inspiraba la moza la hubieran asesinado la hubieran arrojado por una ventanilla con su cubierto su vaso de plata y su cesta y provisiones pero Lusso devoraba con los ojos la feambrera de los pollos y dijo la señora fue más precavida que nosotros hay gente que no descuida jamás ningún detalle bola de cebo hizo un ofrecimiento amable usted gusta le apetece algo caballero es penoso pasar todo un día sin comer Lusso hizo una referencia de hombre agradecido francamente acepto el hambre me obliga mucho la guerra es la guerra no es cierto señora y lanzando en torno una mirada prosiguió en momentos difíciles como el presente consuela encontrar almas generosas llevaba en el bolsillo un periódico y lo extendió sobre sus muslos para no mancharse los pantalones y con la punta de un cortaplumas pinchó una pata de pollo muy lustrosa recubierta de gelatina le dio un bocado y comenzó a comer tan complacido que aumentó con su alegría la desventura de los demás que no pudieron reprimir un suspiro angustioso con palabras cariñosas y humildes bola de cebo propuso a las monjitas que tomaran algún alimento las dos aceptaron sin hacerse rogar y con los ojos bajos se pusieron a comer deprisa después de pronunciar a media voz una frase de cortesía cabe mencionar tampoco se mostró esquivo o cornudeta las insinuaciones de la moza y con ella y las monjitas teniendo un periódico sobre las rodillas de los cuatro formaron en la parte posterior del coche una especie de mesa donde servirse las mandíbulas trabajaban sin descanso abríanse y cerrábanse las bocas hambrientas y feroces lusó en un rinconcito se despachaba muy a su gusto queriendo convencer a su esposa para que se decidiera a imitarle resistíase la señora pero al fin víctima de un estremecimiento doloroso con floreos retóricos pidióle permiso a su encantadora compañera de viaje para servir a la dama una tajadita bola de cebo se apresuró a decir cuando usted guste y sonriéndole con amabilidad le alargó la fiambrera al destaparse la primera botella de burdeos se presentó un conflicto solo había un vaso de plata se lo iban pasando uno al otro después de rastregar el borde con una servilleta cornudet por galantería sin duda quiso aplicar sus labios donde los había puesto la moza envueltos por la satisfacción ajena y sumidos en la propia necesidad ahogados por las emanaciones provocadoras y excitantes de la comida el conde y la condesa de Breville y el señor y la señora de Carrey Landon padecieron el suplicio espantoso que ha inmortalizado el nombre de Tántano de pronto la monísima esposa del fabricante lanzó un suspiro que atrajo todas las miradas su rostro estaba pálido compitiendo en blancura con la nieve que sin cesar caía entonces se cerraron sus ojos y su cuerpo languideció desmayose muy emocionado el marido imploraba un socorro que los demás aturdidos a su vez no sabían cómo procurarle hasta que la mayor de las monjitas apoyando la cabeza de la señora sobre su hombro aplicó a sus labios el vaso de plata lleno de vino la enferma se repuso abrió los ojos volvieron sus mejillas a colorearse y dijo sonriente que se hallaba mejor que nunca pero lo dijo con la voz desfallecida entonces la monjita insistiendo para que agotara el burdeos que había en el vaso advirtió es hambre señora es hambre lo que tiene usted bola de cebo desconcertada ruborosa dirigiéndose a los cuatro viajeros que no comían balbuceó yo les ofrecería con mucho gusto pero se interrumpió temerosa de ofender con sus palabras la susceptibilidad exquisita de aquellas nobles personas Luzó completó la invitación a su manera librando de apuro a todos eh caracoles hay que amoldarse a las circunstancias no somos hermanos todos los hombres hijos de Adán criaturas de Dios basta de cumplidos y arremediarse caritativamente acaso no encontramos ni un refugio para dormir esta noche al paso que vamos ya será mañana muy entrado el día cuando lleguemos a totes los cuatro dudaban silenciosos no queriendo asumir ninguno la responsabilidad que sobre un sí pesaría el conde transigió por fin y dijo a la tímida moza dando a sus palabras un tono solemne aceptamos agradecidos a su mucha cortesía lo difícil era el primer envite una vez pasado el rubicón todo fue como un guante vaciaron la cesta comieron además de los pollos un tarro de paté una empanada un pedazo de lengua frutas dulces pepinillos y cebollitas en vinagre imposible devorar las viandas y no mostrarse atentos era inevitable una conversación general en que la moza pudiera intervenir al principio les violentaba un poco pero bola de cebo muy discreta los condujo insensiblemente a una confianza que hizo desvanecer todas las prevenciones las señoras de Breville y de Carré la mandón que tenían un trato muy exquisito se mostraron afectuosas y delicadas principalmente la condesa lució esa dulzura suave de gran señora que a todo puede arriesgarse porque no hay en el mundo miseria que lograra manchar el rancio lustre de su alcurnia estuvo deliciosa en cambio la señora Lusso que tenía un alma de gendarme no quiso doblegarse hablaba poco y comía mucho trataron de la guerra naturalmente adujeron infamias de los prusianos y heroicidades realizadas por los franceses todas aquellas personas que huían del peligro alababan el valor arrastrada por las historias que unos y otros referían la moza contó emocionada y humilde los motivos que la obligaban a marcharse de Ruán al principio creí que me sería fácil permanecer en la ciudad vencida ocupada por el enemigo había en mi casa muchas provisiones y supuse más cómodo mantener a unos cuantos alemanes que abandonar mi patria pero cuando los vi no pude contenerme su presencia me alteró me descompuse y lloré de vergüenza todo el día quisiera ser hombre para vengarme débil mujer con lágrimas en los ojos los veía pasar veía sus corpachones de cerdo y sus puntiagudos cascos y mi criada tuvo que sujetarme para que no les tirase a la cabeza los tiestos de los balcones después fueron alojados y al ver en mi casa junto a mí aquella gentusa ya no pude contenerme y me arrojé al cuello de uno para estrangularlo no son más duros que los otros no se hundía bien mis dedos en su garganta y le hubiera muerto si entre todos no me lo quitan ignoro cómo pude salvarme unos vecinos me ocultaron y al fin me dijeron que podía irme a El Javre así vengo la felicitaron aquel patriotismo que ninguno de los viajeros fue capaz de sentir agigantaba sin embargo la figura de la moza y cornudet sonreía con una sonrisa complaciente y protectora de apóstol así oye un sacerdote o un penitente alabar a Dios porque los revolucionarios barbudos monopolizan el patriotismo como los clérigos monopolizan la religión luego habló doctrinalmente con énfasis aprendiendo en las proclamas que a diario pone alguno en cada esquina y remató su discurso con párrafo magistral bola de cebo se exaltó y le contradijo no no pensaba como él era bonapartista y su indignación arrebolaba su rostro cuando balbucía yo hubiera querido verlos a todos ustedes en su lugar a ver qué hubieran hecho ustedes tienen la culpa el emperador es su víctima con un gobierno de gandules como ustedes daría gusto vivir pobre Francia cornudet impasible sonreía desdeñosamente pero el asunto tomaba ya un cariz alarmante cuando el conde intervino esforzándose por calmar a la moza exasperada lo consiguió a duras penas y proclamó en frases corteses que son respetables todas las opiniones entre tanto la condesa y la esposa del industrial que profesaban a la república el odio implacable de las gentes distinguidas y reverenciaban con instinto femenil a todos los gobiernos altivos y despóticos involuntariamente sentíanse atraídas hacia la prostituta cuyas opiniones eran semejantes a las más prudentes y encopetadas se había vaciado la cesta repartida entre diez personas aún pareció escasez su abundancia y casi todas lamentaron prudentemente que no hubiera más la conversación proseguía menos animada desde que no hubo nada que engullir cerraba la noche la oscuridad era cada vez más densa y el frío punzante penetraba y estremecía el cuerpo de bola de cebo a pesar de su gordura la señora condesa de breville le ofreció su rejilla cuyo carbón químico había sido renovado ya varias veces y la moza se lo agradeció mucho porque tenía los pies helados las señoras carré lambdón y lusó corrieron las suyas hasta los pies de las monjas el mayoral había encendido los faroles que alumbraban con vivo resplandor las zancas de los jamelgos y a uno y otro lado la nieve del camino parecía desenrollarse bajo los reflejos temblorosos en el interior del coche nada se veía pero de pronto se pudo notar un manoteo entre bola de cebo y cornudet lusó que disfrutaba de una vista penetrante creyó advertir que el hombre barbudo apartaba rápidamente la cabeza para evitar el castigo de un puño cerrado y certero en el camino aparecieron unos puntos luminosos llegaban a Tots por fin después de catorce horas de viaje la diligencia se detuvo frente a la posada del comercio abrieron la portezuela y algo terrible hizo estremecer a los viajeros eran los tropezones de la vaina de un sable se encerreando contra las losas al punto se oyeron unas palabras dichas por el alemán la diligencia se había parado y nadie se apeaba como si temieran que los acuchillasen al salir se acercó a la portezuela el mayoral con un farol en la mano y alzando el farol alumbró súbitamente las dos hileras de rostros pálidos cuyas bocas abiertas y cuyos ojos turbios denotaban sorpresa y espanto junto al mayoral recibiendo también el chorro de luz aparecía un oficial prusiano joven excesivamente delgado y rubio con el uniforme ajustado como un corsé ladeada la gorra de plato que le daba el aspecto recadero de fondo inglesa muy largas y tiesas las guías del bigote que disminuían indefinidamente hasta rematar en un solo pelo rubio tan delgado que no era fácil ver donde terminaba parecían tener las mejillas tirantes con su peso violentando también las hisuras de la boca en francés alzaciano indicó a los viajeros que se apearan las dos monjitas humildemente obedecieron las primeras con una santa docilidad propia de las personas acostumbradas a la sumisión luego el conde y la condesa enseguida el fabricante y su esposa Lusot hizo pasar delante a su cara a mitad y al poner los pies en tierra dijo al oficial buenas noches caballero el prusiano insolente como todos los poderosos no se dignó contestar bola de cebo y cognudet aun cuando se hallaban más próximos a la portezuela que todos los demás se apearon los últimos erguidos y altaneros en presencia del enemigo la moza trataba de contenerse y mostrarse tranquila el revolucionario se resolvaba la barba rubicunda con mano inquieta y algo temblona los dos querían mostrarse dignos imaginando que representaba cada cual su patria en situaciones tan desagradables y de modo semejante fustigados por la frivolidad de sus compañeros la moza estuvo más altiva que las mujeres honradas y el otro decidió a dar ejemplo reflejaba en su actitud la misión de indómita resistencia que ya lució al abrir zanjas talar bosques y minar caminos entraron en la espaciosa cocina de la posada y el prusiano después de pedir el salvoconducto firmado por el general en jefe donde constaban los nombres de todos los viajeros y se detallaban su profesión y estado lo examinó detenidamente comparando las personas con las referencias escritas luego dijo en tono brusco está bien y se retiró respiraron todos aún tenían hambre y pidieron de cenar tardarían media hora en poder sentarse a la mesa y mientras las criadas hacían los preparativos los viajeros curioseaban las habitaciones que les destinaban abrían sus puertas a un largo pasillo al extremo del cual una mampara de cristales raspados lucía un expresivo número iban a sentarse a la mesa cuando se presentó el posadero era un antiguo chalán asmático y obeso que padecía constantes ahogos con resoplidos ronqueras y estertores de su padre había heredado el nombre de Follenby al entrar hizo esta pregunta la señorita Isabel Rousset bola de cebo sobresaltándose dijo ¿qué ocurre? señorita el oficial prusiano quiere hablar con usted ahora mismo ¿para qué? lo ignoro pero quiere hablarle es posible yo en cambio no quiero hablar con él hubo un momento de preocupación todos pretendían adivinar el motivo de aquella orden el conde se acercó a la moza señorita es necesario reprimir ciertos ímpetus una intemperancia por parte de usted podría originar trastornos graves no se debe nunca resistir a quien pueda aplastarnos la entrevista no revestirá importancia y sin duda tiene por objeto aclarar algún error deslizado en el documento los demás se adhirieron a una opinión tan razonable instaron suplicaron sermonearon y al fin la convencieron porque todos temían las complicaciones que pudieran sobrevenir la moza dijo lo hago solamente por complacer a ustedes la condesa le estrechó la mano al decir agradecemos el sacrificio bola de cebo salió y aguardaron a servir la comida para cuando volviera todos hubieran preferido ser los llamados temerosos de que la moza irascible cometiera una indiscreción y cada cual preparaba en su majín varias insulceses para el caso de comparecer pero a los cinco minutos la moza reapareció encendida exasperada balbuciendo miserable miserable todos quisieron averiguar lo sucedido pero ella no respondió y se limitaba a repetir es un asunto mío solo mío y a nadie le importa como la moza se negó rotundamente a dar explicaciones reinó el silencio en torno de la superahumeante cenaron bien y alegremente a pesar de los malos augurios como era muy aceptable la sidra el matrimonio lo usó y las monjas la tomaron para economizar los otros pidieron vino excepto Cornudet que pidió cerveza tenía una manera especial de descorchar la botella de hacer espuma de contemplarla inclinando el vaso y de alzarlo para observar a trasluz su transparencia cuando bebía sus barbazas de color de su brebaje predilecto estremecíanse de placer guiñaba los ojos para no perder su vaso de vista y sorbía con tanta solemnidad como si aquella fuese la única misión de su vida se diría que paragonaba en su espíritu hermanándolas confundiéndolas en una sus dos grandes pasiones la cerveza y la revolución y seguramente no le fuera posible paladear aquella sin pensar en esta el posadero y su mujer comían al otro extremo de la mesa el señor Fallenby resoplando como una locomotora desportillada tenía demasiado estertor para poder hablar mientras comía pero ella no callaba ni su solo instante refería todas sus impresiones desde que vio a los prusianos por vez primera lo que hacían lo que decían los invasores maldiciéndolos y odiándolos porque le costaba dinero mantenerlos y también porque tenía un hijo soldado se dirigía siempre a la condesa orgullosa de que la oyese una dama de tanto fuste luego bajaba la voz para comunicar apreciaciones comprometidas y su marido interrumpiéndola de cuando en cuando aconsejaba más prudente fuera que callases pero ella sin hacer caso proseguía sí señora esos hombres no hacen más que atracarse de cerdo y patatas de patatas y de cerdo y no crea usted que son pulcros nada pulcros todo lo ensucian y donde les apura lo sueltan con perdón sea dicho hacen el ejercicio durante horas todos los días y anda por arriba y anda por abajo y vuelve a la derecha y vuelve a la izquierda si labrasen los campos o trabajasen en las carreteras de su país pero no señora esos militares no sirven para nada el pobre tiene que alimentarlos mientras aprenden a destruir yo soy una vieja sin estudios a mí no me han educado es cierto pero al ver que se fatigan y se revientan en ese ir y venir mañana y tarde me digo habiendo tantas gentes que trabajan para ser útiles a los demás ¿por qué otros procuran a fuerza de tantos sacrificios ser perjudiciales? ¿no es una compasión que se mate a los hombres ya sean prusianos o ingleses o poloneses o franceses? vengarse de uno que nos hizo daño es punible y el juez lo condena pero si devuellan a nuestros hijos como reces llevadas al matadero no es punible no se castiga se dan con decoraciones al que destruye más ¿no es cierto? nada sé nada me han enseñado tal vez por mi falta de instrucción ignoro ciertas cosas y me parecen injusticias Cornudet dijo campanudamente la guerra es una salvajada cuando se hace contra un pueblo tranquilo es una obligación cuando sirve para defender la patria la vieja murmuró sí defenderse ya es otra cosa pero ¿no deberíamos antes ahorcar a todos los reyes que tienen la culpa? los ojos de Cornudet se abrillantaron magnífico ciudadana el señor Carré Lamadón reflexionaba sí era fanático por la gloria y el heroísmo de los famosos capitanes pero el sentido práctico de aquella vieja le hacía calcular el provecho que reportarían al mundo todos los brazos que se adiestran en el manejo de las armas todas las energías infecundas consagradas a preparar y sostener las guerras cuando se aplicasen hay industrias que necesitan siglos de actividad levantó se ilusó y acercándose al fondista le habló en voz baja oyéndole Follenby reía tosía escupía su enorme vientra rebotaba gozoso con las guasas del forastero y le compró seis barriles de burdeos para la primavera cuando se hubiesen retirado los invasores acabada la cena como era mucho el cansancio que sentían se fueron todos a sus habitaciones pero Luzó observador minucioso y sagaz cuando su mujer se hubo acostado aplicó los ojos y oído alternativamente al agujero de la cerradura para descubrir lo que llamaba misterios de pasillo al cabo de una hora aproximadamente vio pasar a bola de cebo más apetitosa que nunca rebosando en su peinador de casimir con blondas blancas alumbrábase con una palmatoria y se dirigía a la mampara de cristales raspados en donde lucía un expresivo número y cuando la moza se retiraba minutos después Cornudet abría su puerta y la seguía en calzoncillos hablaron y después bola de cebos defendía enérgicamente la entrada de su alcoba Luzó a pesar de sus esfuerzos no pudo comprender lo que decían pero al fin como levantaron la voz cogió al vuelo algunas palabras Cornudet obstinado resuelto decía ¿por qué no quieres? ¿qué te importa? ella con indignada y arrogante apostura le respondió amigo mío hay circunstancias que obligan mucho no siempre se puede hacer todo y además aquí sería una vergüenza sin duda Cornudet no comprendió y como se obstinase insistiendo en sus pretensiones la moza más arrogante aún y en voz más resia le dijo ¿no lo comprende? cuando hay prusianos en la casa tal vez pared por medio y cayó ese pudor patriótico de cantinera que no permite libertades frente a el enemigo debió de reanimar la desfallecida fortaleza de revolucionario quien después de besarla para despedirse afectuosamente se retiró a paso de lobo hasta su alcoba lusó bastante alterado abandonó su observatorio hizo unas cabriolas y al meterse de nuevo en la cama despertó a su amiga correosa compañera la besó y le dijo al oído ¿me quieres mucho vida mía? reinó el silencio en toda la casa y al poco rato se alzó resonando en todas partes un ronquido que bien pudiera salir de la cueva o del desván un ronquido alarmante monstruoso acompasado interminable con estremecimientos de caldera en ebullición el señor Fallenby dormía como habían convenido en proseguir el viaje a las ocho de la mañana todos bajaron temprano a la cocina pero la diligencia enfundada por la nieve permanecía en el patio solitaria sin caballos y sin mayoral en vano buscaban a este por los desvanes y las cuadras no encontrándole dentro de la posada salieron a buscarle y se hallaron de pronto en la plaza frente a la iglesia entre casuchas de un solo piso donde se veían soldados alemanes uno pelaba papas otro muy barbudo y grandote acariciaba a una criaturita de pecho que lloraba y la mesía sobre sus rodillas para que se calmase o se durmiese y las campesinas cuyos maridos y cuyos hijos estaban en las tropas de guerra indicaban a los vencedores obedientes los trabajos que debían hacer cortar leña encender lumbre moler café uno lavaba la ropa de su patrona pobre vieja impedida el conde sorprendido interrogó al sacristán que salía del presbiterio el acartonado murciélago le respondió ah esos no son dañinos creo que no son prusianos vienen de más lejos ignoro de qué país y todos han dejado en su pueblo un hogar una mujer unos hijos la guerra no los divierte juraría que también sus familias lloran mucho que también se perdieron sus cosechas por la falta de brazos que allí como aquí amenaza una espantosa miseria a los vencedores como a los vencidos después de todo en este pueblo no podemos quejarnos porque no maltratan a nadie y nos ayudan trabajando como si estuvieran en su casa ya ve usted caballero entre los pobres hay siempre caridad son los ricos los que hacen las guerras crueles cornudete indignado por la recíproca y cordial condascendencia establecida entre vencedores y vencidos volvió a la posada porque prefería encerrarse aislado en su habitación a ver tales oprobios Lusó tuvo como siempre una frase oportuna y graciosa repueblan y el señor Carré Lamandón pronunció una solemne frase restituyen pero no encontraban al mayoral después de muchas indagaciones lo descubrieron sentado tranquilamente con el ordenanza del oficial prusiano en una taberna el conde le interrogó ¿no le habían mandado enganchar a las ocho? sí pero después me dieron otra orden ¿cuál? no enganchar ¿quién? el comandante prusiano ¿por qué motivo? lo ignoro pregúnteselo yo no soy curioso me prohíben enganchar y no engancho ni más ni menos pero ¿le ha dado esa orden el mismo comandante? no el posadero en su nombre ¿cuándo? anoche al retirarme los tres caballeros volvieron a la posada bastante intranquilos preguntaron por Follenby y la criada les dijo que no se levantaba el señor hasta muy tarde porque apenas le dejaba dormir el asma tenía terminantemente prohibido que la llamasen antes de las diez como no fuera en caso de incendio quisieron ver al oficial pero tampoco era posible aun cuando se hospedaba en la casa porque únicamente Follenby podía tratar con él de sus asuntos civiles mientras los maridos aguardaban en la cocina las mujeres volvieron a sus habitaciones para ocuparse de las minucias de su tocado Cornudet se instaló bajo la saliente campana del hogar donde ardía un buen leño mandó que le acercaran un veladorcito de hierro y que le sirvieran un jarro de cerveza sacó la pipa misma que gozaba entre los demócratas casi tanta consideración como el personaje que chupaba en ella una pipa que parecía servir a la patria tanto como Cornudet y se puso a fumar entre sorbo y sorbo chupada tras chupada era una hermosa pipa de espuma primorosamente trabajada tan negra como los dientes que la oprimían pero brillante perfumada con una curvatura favorable a la mano de una forma tan discreta que parecía una facción más de su dueño y Cornudet inmóvil tan pronto fijaba los ojos en las llamas del hogar como en la espuma del jarro después de cada sorbo acariciaba satisfecho con su mano flaca su cabellera sucia cruzando vellones de humo blanco en las marañas de sus bigotes macilentos Lusó con el pretexto de salir a estirar las piernas recorrió el pueblo para negociar sus vinos en todos los comercios el conde y el industrial discurrían acerca de cuestiones políticas y profetizaban el porvenir de Francia según el uno todo lo remediaría el advenimiento de los Orleans el otro solamente confiaba en un redentor ignorado un héroe que apareciera cuando todo agonizase desde una Juana de Arco hasta por qué no un invencible Napoleón primero si el príncipe imperial no fuese demasiado joven oyéndolos Cognudet sonreía como quien ya conoce los misterios del futuro y su pipa embalsamaba el ambiente a las diez bajó Follenby le hicieron varias preguntas apremiantes pero él sólo pudo contestar el comandante me dijo señor Follenby no permite usted que mañana enganche la diligencia esos viajeros no saldrán de aquí hasta que yo lo disponga entonces resolvieron avistarse con el oficial prusiano el conde le hizo pasar una tarjeta en la cual escribió Carre Lamdon su nombre y sus títulos el prusiano les hizo decir que los recibiría cuando hubiera almorzado faltaba una hora ellos y ellas comieron a pesar de su inquietud bola de cebo estaba febril y extraordinariamente desconcertada acababan de tomar el café cuando les avisó el ordenanza Lusot se agregó a la comisión intentaron arrastrar a Cornudet pero éste dijo que no entraba en sus cálculos pactar con los enemigos y volvió a instalarse cerca del fuego ante otro jarro de cerveza los tres caballeros entraron en la mejor habitación de la casa donde los recibió el oficial tendido en un sillón con los pies encima de la chimenea fumando en una larga pipa de loza y envuelto en una espléndida bata recogida tal vez en la residencia campestre de algún ricacho de gustos chocarreros no se levantó ni saludó ni los miró siquiera magnífico ejemplar de la soberbia desfachatez acostumbrada entre los militares victoriosos luego dijo ¿qué desean ustedes? el conde tomó la palabra deseamos proseguir nuestro viaje caballero no sería usted lo bastante bondadoso para comunicarnos la causa de tan imprevista detención mi voluntad me atrevo a recordarle respetuosamente que traemos un salvoconducto firmado por el general en jefe que nos permite llegar a Dieppe y supongo que nada justifica tales rigores nada más que mi voluntad pueden ustedes retirarse hicieron una reverencia y se retiraron la tarde fue desastrosa no sabían cómo explicar el capricho del prusiano y les preocupaban las ocurrencias más inverosímiles todos en la cocina se torturaban imaginando cuál pudiera ser el motivo de su detención ¿los conservarían como rehenes? ¿por qué? ¿los llevarían prisioneros? ¿pedirían por su libertad un rescate de importancia? el pánico los enloqueció los más ricos se amilanaban con ese pensamiento se creían ya obligados para salvar la vida en aquel trance a derramar tesoros entre las manos de un militar insolente se derretían la cesera inventando embustes verosímiles fingimientos engañosos que salvaran su dinero del peligro en que lo veían haciéndoles desaparecer como infelices arruinados lo usó disimuladamente guardó en el bolsillo la pesada cadena de oro de su reloj al oscurecer aumentaron sus aprensiones encendieron el quinqué y como aún faltaban dos horas para la comida resolvieron jugar a la treinta y una con decir que hasta el propio Cognudet apagó su pipa y cortésmente se acercó a la mesa el conde cogió los naipes bola de cebo hizo treinta y una el interés del juego ahuyentaba los temores Cognudet pudo advertir que la señora y el señor Lusot de común acuerdo hacían trampas cuando iban a servir la comida Follenby apareció y dijo el oficial prusiano pregunta si la señora Isabel Rousset se ha decidido ya bola de cebo en pie al principio descolorida luego arrebatada sintió un impulso de cólera tan grande que de pronto no le fue posible hablar después dijo contéstele a ese canalla sucio y repugnante que nunca me decidiré a eso nunca 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 el posadero se retiró todos rodearon la bola de cebo solicitada interrogada por todos para revelar el misterio de aquel recado negóse al principio hasta que reventó exasperada ¿qué quiere? ¿qué quiere? ¿qué quiere? nada estar conmigo la indignación instantánea no tuvo límites se alzó un clamoreo de protesta contra semejante iniquidad Cognudet rompió un vaso al dejarlo violentamente sobre la mesa se emocionaban todos como si a todos alcanzara el sacrificio exigido a la moza el conde manifestó que los invasores inspiraban más repugnancia que terror portándose como los antiguos bárbaros las mujeres prodigaban a bola de cebo una piedad noble y cariñosa cuando la efervesencia hubo pasado comieron se habló poco meditaban se retiraron pronto las señoras y los caballeros organizaron una partida de carté invitando a Follenby con el propósito de sondearle con habilidad en averiguación de los recursos más convenientes para vencer la obstinada insistencia del prusiano pero Follenby solo pensaba en sus cartas ajeno a cuanto le decían y sin contestar a las preguntas limitándose a repetir al juego al juego señores fijaba tan profundamente su atención en los naipes que hasta se olvidaba de escupir y respiraba con estertor angustioso producían sus pulmones todos los registros del asma desde los más graves y profundos a los chillidos roncos y destemplados que lanzan los polluelos cuando aprenden a cacarear no quiso retirarse cuando su mujer muerta de sueño bajó en su busca y la vieja se volvió sola porque tenía por costumbre levantarse con el sol mientras su marido de natural trasnochador estaba siempre dispuesto a no acostarse hasta el alba cuando se convencieron de que no era posible arrancarle ni media palabra la dejaron para irse cada cual a su alcoba tampoco fueron perezosos para levantarse al otro día con la esperanza que les hizo concebir su deseo cada vez mayor de continuar pero los caballos descansaban en los pesebres el mayoral no comparecía entretuviéronse dando paseos en torno de la diligencia desayunaron silenciosos indiferentes ante bola de cebo las reflexiones de la noche habían modificado sus juicios odiaban a la moza por no haberse decidido a buscar en secreto al prusiano preparando un alegre despertar una sorpresa muy agradable a sus compañeros había nada más justo quien lo hubiera sabido pudo salvar las apariencias dando a entender al oficial prusiano que cedía para no perjudicar a tan ilustres personajes qué importancia pudo tener su complacencia para una moza como bola de cebo reflexionaban así todos pero ninguno declaraba su opinión al mediodía para distraerse del aburrimiento propuso el conde que diesen un paseo por las afueras se abrigaron bien y salieron solo cognudet prefirió quedarse junto a la lumbre y las dos monjas pasaban las horas en la iglesia o en casa del párroco el frío cada vez más intenso les pellizcaba las orejas y las narices los pies les dolían al andar cada paso era un martirio y el descubrir la campiña les pareció tan horrorosamente lúgubre su extensa blancura que todos a la vez retrocedieron con el corazón oprimido y el alma helada las cuatro señoras iban y las seguían a corta distancia los tres caballeros lusó muy seguro de que los otros pensaban como él preguntó si aquella mala pécora no daba señales de acceder para evitarles que se prolongara indefinidamente su detención el conde siempre cortés dijo que no podía exigírsele a una mujer sacrificio tan humillante cuando ella no se lanzaba por impulso propio el señor Carre-Lamdon hizo notar que si los franceses como estaba proyectado tomaran de nuevo la ofensiva por Dieppe la batalla probablemente se desarrollaría en Tots puso a los otros dos en cuidado semejante ocurrencia y si huyéramos a pie dijo lusó cómo es posible pisando nieve y con las señoras dijo el conde además nos perseguirían y luego nos juzgarían como prisioneros de guerra es cierto no hay escape y callaron las señoras hablaban de vestidos pero su ligera conversación flotaba una inquietud que les hacía opinar de opuesto modo cuando apenas le recordaban apareció el oficial prusiano en el extremo de la calle sobre la nieve que cerraba el horizonte perfilaba su tallo oprimido y separaba las rodillas al andar con ese movimiento propio de los militares que procuran salvar del barro las botas primorosamente charoladas inclinó inclinóse al pasar junto a las damas y miró despreciativo a los caballeros los cuales tuvieron insuficiente coraje para no descubrirse aun cuando Luzó echase mano al sombrero la moza se ruborizó hasta las orejas y las tres señoras casadas padecieron la humillación de que les viera el prusiano en la calle con la mujer a la cual trataba él tan groseramente y hablaron de su empaque de su rostro la señora Carre-Landón que por haber sido amiga de muchos oficiales podía opinar con fundamento juzgó al prusiano aceptable y hasta se dolió que no fuera francés muy segura de que seduciría con el uniforme de usar a muchas mujeres ya en casa no se habló más del asunto se intercambiaron algunas actitudes con motivos insignificantes la cena silenciosa terminó pronto y cada uno fue a su alcoba con ánimo de buscar en el sueño un recurso contra el hastío bajaron por la mañana con los rostros fatigados se mostraron irascibles y las damas apenas dirigieron la palabra a bola de cebo la campana de la iglesia tocó a Gloria la muchacha recordó al pronto su casi olvidada maternidad pues tenía una criatura en casa de unos labradores de Ivetot el anunciado bautizo la enterneció y quiso asistir a la ceremonia ya libres de su presencia y reunidos los demás se agruparon comprendiendo que tenían algo que decirse algo que acordara se le ocurrió al usó proponer al comandante que se quedara con la moza y dejase a los otros proseguir tranquilamente su viaje Follenby fue con la embajada y volvió al punto porque sin oírle siquiera el oficial repitió que ninguno se iría mientras él no quedara complacido entonces el carácter populachero de la señora Lusso la hizo estallar no podemos envejecer aquí no es oficio de la moza complacer a todos los hombres cómo se permite rechazar a uno si la conoceremos en Rouen lo arreñaba todo hasta los cocheros tienen que ver con ella sí señora el cochero de la prefectura lo sé de buena tinta como que toman vino de casa y hoy que podría sacarnos de un apuro sin la menor violencia hoy hace dengue es la muy zorra en mi opinión ese prusiano es un hombre muy correcto ha vivido sin trato de mujeres muchos días hubiera preferido seguramente a cualquiera de nosotras pero se contenta para no abusar de nadie con la que pertenece a todo el mundo respeta el matrimonio y la virtud cuando es el amo el señor le bastaría decir esta quiero y obligar a viva fuerza entre soldados a la elegida estremeciéronse las damas los ojos de la señora Carrella Madon brillaron sus mejillas palidecieron como si ya se viese violada por el prusiano los hombres discutían aparte y llegaron a un acuerdo al principio Luzov furibundo quería entregar a la miserable atada de pies y manos pero el conde fruto de tres abuelos diplomáticos prefería tratar el asunto hábilmente y propuso tratemos de convencerla se unieron a las damas la discusión se generalizó todos opinaban en voz baja con mesura principalmente las señoras proponían el asunto con rebuscamiento de frases ocultas y rodeos encantadores para no proferir palabras vulgares alguien que de pronto las hubiera oído sin duda no sospechara el argumento de la conversación de tal modo se cubrían con flores las torpezas audaces pero como el baño de pudor que defiende a las damas distinguidas en sociedad es muy tenue aquella brutal aventura las divertía sintiéndose a gusto en su elemento interviniendo en un lance de amor con la sensualidad propia de un cocinero goloso que prepara una cena exquisita sin poder probarla siquiera se alegraron porque la historia les hacía mucha gracia el conde se permitió alusiones bastante atrevidas pero decorosamente apuntadas quisieron sonreír Lusó estuvo menos correcto y sus audacias no lastimaron los oídos pulcros de sus oyentes la idea expresada brutalmente por su mujer persistía en los razonamientos de todos ¿no es el oficio de la moza complacer a los hombres? ¿cómo se permite rechazar a uno? la delicada señora Carrella Madón imaginaba tal vez que puesta en tan duro trance rechazaría menos al prusiano que a otro cualquiera prepararon el bloqueo lo que tenía que decir cada uno y las maniobras correspondientes quedó en regla el plan de ataque los amaños y astucias que deberían abrir al enemigo a la ciudad de la vivienda Cognudet no entraba en la discusión completamente ajeno al asunto estaban todos tan preocupados que no sintieron llegar a bola de cebo pero el conde advertido al punto hizo una señal que los demás comprendieron callaron y la sorpresa prolongó aquel silencio no permitiéndoles de pronto hablar la condesa más versada en disimulos y tretas de salón dirigió a la moza esta pregunta ¿estuvo muy bien el bautizo? bola de cebo emocionada les dio cuenta de todo y acabó con esta frase algunas veces consuela mucho rezar hasta la hora del almuerzo se limitaron a mostrarse amables con ella para inspirarle confianza y docilidad a sus consejos ya en la mesa emprendieron la conquista primero una conversación superficial acerca del sacrificio se citaron ejemplos Judith y Holofarns y sin venir al caso Lucrecia y Sextus Cleopatra esclavizando con los placeres de su lecho a todos los generales enemigos y apareció una historia fantaseada por aquellos millonarios ignorantes conforme a la cual iban a capo a las matronas romanas para adormecer entre sus brazos amorosos al fiero Aníbal a sus lugartenientes y a sus falanges de mercenarios citaron a todas las mujeres que han detenido a los conquistadores ofreciendo sus encantos para dominarlos con un arma poderosa e irresistible que vencieron con sus caricias heroicas a monstruos repulsivos y odiados que sacrificaron su castidad a la venganza o a la sublime abnegación discretamente fue mencionada la inglesa Alina Judah que se mandó inocular una horrible y contagiosa podredumbre para transmitírsela con fingido amor a Bonaparte quien se libró milagrosamente gracias a una flojera repentina en la cita fatal y todo se decía con delicadeza y moderación ofreciéndose de cuando en cuando el entusiástico elogio que provocase la curiosidad heroica de todos aquellos rasgos ejemplares pudiera deducirse que la misión de la mujer en la tierra se reducía solamente a sacrificar su cuerpo abandonándolo de continuo entre la soldadesca lujuriosa las dos monjitas no atendieron y es posible que ni se dieran cuenta de lo que decían los otros ensimismadas en más íntimas reflexiones Bola de Cebo no despegaba los labios dejaronla reflexionar toda la tarde cuando iban a sentarse a la mesa para comer apareció Follenby para repetir la frase de la víspera Bola de Cebo respondió ásperamente nunca me decidiré a eso nunca nunca durante la comida los aliados tuvieron poca suerte Luzot dijo tres impertinencias se devanaban los sesos para descubrir nuevas heroicidades y sin que saltase el paso ninguna cuando la condesa tal vez sin premeditarlo sintiendo una irresistible comezón de rendir a la iglesia un homenaje se dirigió a una de las monjas la más respetable por su edad y le rogó que refiriese a algunos actos heroicos de la historia de los santos que habían cometido excesos criminales para humanos ojos y apetecidos por la divina piedad que los juzgaba conforme a la intención sabedora de que se ofrecían a la gloria de Dios o a la salud y provecho del prójimo era un argumento contundente la condesa lo comprendió y fuese por una tácita condescendencia natural en todos los que visten hábitos religiosos o sencillamente por una casualidad afortunada lo cierto es que la monja contribuyó al triunfo de los aliados con un formidable refuerzo la habían juzgado tímida y se mostró arrogante violenta elocuente no tropezaba en incertidumbres causísticas era su doctrina como una barra de acero su fe no vacilaba jamás y no enturbiaba su conciencia ningún escrúpulo le parecía sencillo el sacrificio de Abraham también ella hubiese matado a su padre y a su madre por obedecer un mandato divino y en su concepto nada podía desagradar al señor cuando las intenciones eran laudables aprovechando la condesa tan favorable argumentación de su improvisada cómplice la condujo a parafrasear un edificante axioma el fin justifica los medios con esta pregunta supone usted hermana que dios acepta cualquier camino y perdona siempre cuando la intención es honrada quien lo duda señora un acto punible puede con frecuencia ser meritorio por la intención que lo inspire y continuaron así discurriendo acerca de las decisiones recónditas que atribuían a dios porque le suponían interesado en sucesos que a la verdad no deben importarle mucho la conversación así encarrilada por la condesa tomó un giro hábil y discreto cada frase de la monja contribuía poderosamente a vencer la resistencia de la cortesana luego apartándose del asunto ya de sobra repetido la monja hizo mención de varias fundaciones de su orden habló de la superiora de sí misma de la hermana San Sulpicio su acompañante iban llamadas a el Javre para asistir a cientos de soldados con viruela detalló las miserias de tan cruel enfermedad lamentándose de que mientras inútilmente las retenía el capricho de un oficial prusiano algunos franceses podían morir en el hospital faltos de auxilio su especialidad fue siempre asistir al soldado estuvo en Crimea en Italia en Austria y al referir a zares de la guerra se mostraba de pronto como una hermana de la caridad belicosa y entusiasta solo nacida para recoger heridos en lo más recio del combate una especie de Sor María Rataplan cuyo rostro descarnado y descolorido era la imagen de las devastaciones de la guerra cuando hubo terminado el silencio de todos afirmó la oportunidad de sus palabras después de cenar se fue cada cual a su alcoba y al día siguiente no se reunieron hasta la hora del almuerzo la condesa propuso mientras almorzaban que debieran ir de paseo por la tarde y el conde que llevaba del brazo a la moza en aquella excursión se quedó rezagado todo estaba convenido en tono paternal franco y un poquito displicente propio de un hombre serio que se dirige a un pobre ser la llamó niña con dulzura desde su elevada posición social y su honradez indiscutible y sin preámbulo se metió de lleno en el asunto ¿prefiere vernos aquí víctimas del enemigo y expuestos a sus violencias a las represalias que seguirían indudablemente una derrota? ¿lo prefiere usted a doblegarse a una liberalidad muchas veces por usted consentida? la moza callaba el conde insistía razonable y atento sin dejar de ser el señor conde muy galante con afabilidad hasta con ternura si la frase lo exigía exaltó la importancia del servicio y el imborrable agradecimiento después comenzó a tutearla de pronto alegremente no seas tirana permite al infeliz que se vanaglorie de haber gozado a una criatura como no debe haberla en su país la moza sin despegar sus labios fue a reunirse con el grupo de señoras ya en casa se retiró a su cuarto sin comparecer ni a la hora de la comida la esperaban con inquietud ¿qué decidiría? al presentarse Fallenby dijo que la señorita Isabel se hallaba indispuesta que no la esperasen todos abusaron el oído el conde se acercó al posadero y le preguntó en voz baja ¿ya está? sí por decoro no preguntó más hizo una mueca de satisfacción dedicada a sus acompañantes que respiraron satisfechos y se reflejó una retozona sonrisa en los rostros Lusó no pudo contenerse caramba convido champaño para celebrarlo y se le amargaron a la señora Lusó aquellas alegrías cuando apareció Fallenby con cuatro botellas mostrándose a cual más comunicativo y bullicioso rebosaba en sus almas un goce fecundo el conde advirtió que la señora Carrella Madon era muy apetecible y el industrial tuvo frases insinuantes para la condesa la conversación chisporroteaba gracia vivaracha jovial de pronto Lusó con los ojos muy abiertos y los brazos en alto aulló silencio todos callaron estremecidos chis y arqueaba mucho las cejas para imponer atención al poco rato dijo con suma naturalidad tranquilícense todo va como una seda pasado el susto le rieron la gracia luego repitió la broma y cada quince minutos insistía como si hablara con alguien de piso alto daba consejos de doble sentido producto de su ingenio de comisionista ponía de pronto la cara larga y suspiraba al decir pobrecita o mascullaba una frase rabiosa prusiano asqueroso cuando estaban distraídos gritaban no más no más y como si reflexionase añadía entre dientes con tal que volvamos a verla y no la haga morir el miserable a pesar de ser aquellas bromas de gusto deplorable divertían a los que las toleraban y a nadie indignaron porque la indignación como todo es relativa y conforme al medio en que se produce y allí respiraban un aire infestado por todo género de malicias impúdicas al fin hasta las damas hacían alusiones ingeniosas y discretas se había bebido mucho y los ojos escandilados chisporroteaban el conde que hasta en sus abandonos conservaba su respetable apariencia tuvo una graciosa oportunidad comparando su goce al que pueden sentir los exploradores polares bloqueados por el hielo cuando ven abrirse un camino hacia el sur lusó alborotado levantose a brindar por nuestro rescate en pie aclamaban todos y hasta las monjitas cediendo a la general alegría humedecían sus labios en aquel vino espumoso que no habían probado jamás les pareció algo así como limonada gaseosa pero más fino lusó advertía que lástima si hubiera un piano podríamos bailar un rigodón cognuté que no había dicho ni media palabra hizo un gesto desapacible parecía sumergido en pensamientos graves y de cuando en cuando estirabase las barbas con violencia como si quisiera alargarlas cada vez más hacia medianoche al despedirse lusó que se tambaleaba le dio un manotazo en la barriga tartamudeando ¿no está usted satisfecho? ¿no se le ocurre decir nada? cognuté erguido el rostro y encarado con todos como si quisiera retratarlos con una mirada terrible respondió sí por cierto se me ocurre decir a ustedes que han fraguado una bellaquería se levantó y se fue repitiendo una bellaquería era como un jarro de agua lusó quedó se confundido pero se repuso con rapidez soltó la carcajada y exclamó están verdes para usted están verdes como no le comprendían explicó los misterios del pasillo entonces rieron desaforadamente parecían locos de júbilo el conde y el señor carré la madón lloraban de tanto reír qué historia era increíble pero ¿está usted seguro? tan seguro como que lo vi y ella se negaba por la proximidad vergonzosa del prusiano es cierto ciertísimo pudiera jurarlo el conde se ahogaba de risa el industrial tuvo que sujetarse con las manos el vientre para no estallar lusó insistía y ahora comprenderán ustedes que no le divierta lo que pasa esta noche reían sin fuerzas ya fatigados aturdidos acabó la tertulia felices noches la señora le usó que tenía el carácter como una ortiga hizo notar a su marido cuando se acostaban que la señora carré la madón la muy fantasmona rió de mala gana porque pensando en lo de arriba se le pusieron los dientes largos el uniforme las vuelve locas francés o prusiano qué más da mientras haya galones dios mío es una vergüenza cómo está el mundo y durante la noche resonaron continuamente a lo largo del oscuro pasillo estremecimientos rumores tenues apenas perceptibles roces de pies desnudos alientos entrecortados y crujir de faldas ninguno durmió y por debajo de todas las puertas asomaron casi hasta el amanecer pálidos reflejos de las bujías el champagne suele producir tales consecuencias y según dicen da un sueño intranquilo por la mañana un claro sol de invierno hacía brillar la nieve deslumbradora la diligencia ya enganchada revivía para proseguir el viaje mientras las palomas de blanco plumaje y ojos rosados con las pupilas muy negras picoteaban el estiércol erguidas y oscilantes entre las patas de los caballos el mayoral con su chamarra de piel subido en el pescante llenaba su pipa los viajeros ufanos veían como les empaquetaban las provisiones para el resto del viaje solo faltaba bola de cebo y al fin compareció se presentó algo inquieta y avergonzada cuando se detuvo para saludar a sus compañeros hubiérase dicho que ninguno la veía que ninguno reparaba en ella el conde ofreció el brazo a su mujer para alejarla de un contacto impuro la moza quedó aturdida pero sacando fuerzas de la flaqueza dirigió a la esposa del industrial un saludo humildemente pronunciado la otra se limitó a una leve inclinación de cabeza imperceptible casi a la que siguió una mirada muy altiva como de virtud que se revela para rechazar una humillación que no perdona todos parecían violentados y despreciativos a la vez como si la moza llevara una infección purulenta que pudiera comunicárseles fueron acomodándose ya en la diligencia y la moza entró después de todos para ocupar su asiento como si no la conocieran pero la señora Lusó la miraba de reojo sobresaltada y dijo a su marido menos mal que no estoy a su lado el coche arrancó proseguían el viaje al principio nadie hablaba bola de cebo no se atrevió a levantar los ojos sentíase a la vez indignada contra sus compañeros arrepentida por haber cedido a sus peticiones y manchada por las caricias del prusiano a cuyos brazos la empujaron todos hipócritamente pronto la condesa dirigiéndose a la señora Carrelle Amdón puso fin al silencio angustioso ¿conoce usted a la señora de Troel? vaya es amiga mía qué mujer tan agradable sí es encantadora excepcional todo lo hace bien toca el piano canta dibuja pinta una maravilla el industrial hablaba con el conde y confundidas con el estrepitoso crujir de cristales hierros y maderas oíanse alguna de sus palabras cupón vencimiento prima plazo Luzó que había escamoteado los naipes de la posada engrasados por tres años de servicio sobre mesas nada limpias comenzó a jugar al Bésic con su mujer las monjitas agarradas al grueso rosario pendiente de su cintura hicieron la señal de la cruz y de pronto sus labios cada vez más presurosos en un suave murmullo parecían haberse lanzado a una carrera de Oremus de cuando en cuando besaban una medallita se persignaban de nuevo y proseguían su especie de gruñir continuo y rápido Cognutet inmóvil reflexionaba después de tres horas de camino Luzó recogiendo las cartas dijo hace hambre y su mujer alcanzó un paquete atado con un bramante del cual sacó un trozo de carne asada lo partió en rebanadas finas con pulso firme y ella y su marido comenzaron a comer tranquilamente un ejemplo digno de ser imitado advirtió la condesa y comenzó a desenvolver las provisiones preparadas para los dos matrimonios venían metidas en un cacharro de los que tienen para pomo en la tapadera una cabeza de liebre indicando su contenido un suculento pastelón de liebre cuya carne sabrosa hecha picadillo estaba cruzada por collares de fina manteca y otras agradables añadiduras un buen pedazo de queso liado en un papel de periódico lucía la palabra sucesos en una de sus caras las monjitas comieron una longaniza que olía mucho a especias y cornudet sumergiendo ambas manos en los bolsillos de su gabán sacó de uno de ellos cuatro huevos duros y del otro un panecillo montó uno de los huevos dejando caer en el suelo el cascarón y partículas de yema sobre sus barbas bola de cebo en la turbación de su triste despertar no había dispuesto ni pedido merienda y exasperada iracunda veía como sus compañeros mascaban plácidamente al principio la crispó un arranque tumultuoso de cólera y estuvo a punto de arrojar sobre aquellas gentes un chorro de injurias que se le venían a los labios pero tanto era su desconsuelo que su congoja no le permitió hablar ninguno se preocupó de su presencia sentíase la infeliz sumergida en el desprecio de la turba honrada que la obligó a sacrificarse y después la rechazó como un objeto inservible y asqueroso no pudo menos de recordar su hermosa cesta de provisiones devoradas por aquellas gentes los dos pollos bañados en su propia gelatina los pasteles y la fruta y las cuatro botellas de burdeos pero sus furores se dieron de pronto como una cuerda tirante que se rompe y sintió pujos de llanto hizo esfuerzos terribles para vencerse irguió se tragó sus lágrimas como los niños pero asomaron al fin a sus ojos y rodaron por sus mejillas una tras otra cayeron lentamente como las gotas de agua que se filtran a través de una piedra y rebotaban en la curva oscilante de su pecho mirando a todos resuelta y valiente pálido y rígido el rostro se mantuvo erguida con la esperanza de que no la vieran llorar pero advertida la condesa hizo al conde una señal se encogió de hombros el caballero como si quisiera decir no es mía la culpa la señora la señora luzó con una sonrisita maliciosa y triunfante susurró se avergüenza y llora las monjitas reanudaron su rezo después de envolver en papel el sobrante de longaniza y entonces Cognudet que digería los cuatro huevos duros estiró sus largas piernas bajo el asiento delantero reclinóse cruzó los brazos y sonriente como un hombre que acierta con una broma pesada comenzó a canturrear la marselleza en todos los rostros pudo advertirse que no era el himno revolucionario del gusto de los viajeros nerviosos desconcertados intranquilos removíanse manoteaban ya solamente les faltó aullar como los perros al oír un organillo y el demócrata en vez de callarse amenizó el bromazo añadiendo a la música su letra patrio amor que a los hombres encanta conduce nuestros brazos vengadores libertada libertad sacrosanta combate por tus fieles defensores avanzaba mucho la diligencia sobre la nieve ya endurecida y hasta Diep durante las eternas horas de aquel viaje sobre los baches del camino bajo el cielo pálido y triste del anochecer en la oscuridad lúgubre del coche proseguía con una obstinación rabiosa el cantorreo vengativo y monótono obligando a sus irascibles oyentes a rimar sus crispaciones con la medida y los compases del odioso cántico y la moza lloraba sin cesar a veces un sollozo mismo que no podía contener se mezclaba con las notas del himno entre las tinieblas de la noche esto fue bola de cebo de Guy de Maupassant en mundo audiolibros te invitamos a suscribirte al canal gracias